... Cuando acabemos todo esto tenemos que quitarlos en mi dedo. Hay tres o cuatro. Ya. Pero vamos a tope. Ya te pasan. Mira la cámara. Una cámara de gav. Una cámara de gav. En la cámara de digital es un trozo. En la cámara de gavar, Puede quemar un trozo de gavar. Ese es un trozo de gavar de gavar en el palo. Cuando has muerto,